Hola que tal amigos de Android 6 seguimos aquí con la instalación de Android 4.4 en su versión estable para cualquier pc u ordenador portátil tenga instalado el sistema operativo que tenga ya que lo vamos a compartir y vamos a seleccionar el sistema operativo que queremos arrancar desde cuando iniciamos el ordenador desde un menú group o un menú de arranque que nos sale iba a ir directamente ya a la instalación y la preparación de la bios para instalar la ISO de Android 4.4 descargada pero he pensado primero en tomar el control total de la instalación de Android y para ello vamos a crear una partición en nuestro disco duro donde queramos instalar Android. Bien los que tengáis un sistema operativo Linux instalado en vuestro netbook o portátil o pc ya sabréis hacer esto así que lo voy a explicar para los usuarios de Windows nos vamos a inicio y aquí vamos a poner disco nos vamos aquí a la opción donde pone crear y formatear particiones del disco duro y se nos abre una pantallita como esta como veis aquí tenemos la partición de 100 megas que es la que usa el sistema Windows y aquí donde está instalado todo el sistema en el disco duro que como veis es de 297 gigas vamos a clicar encima de ella y vamos a hacer una reducción del volumen vamos a reducir el volumen para en el volumen reducido o sea vamos a crear una partición nueva donde vamos a instalar Android esto dependiendo cada uno del disco duro que tenga y de la capacidad que tenga vais a poder dar un tamaño u otro con 16 gigas está más que suficiente también lo podéis instalar en 8 gigas o darle más todo depende del uso que le queráis dar a vuestro Android instalado en el PC yo os aconsejo si podéis 16 gigas ya que sería como la memoria o sea como la memoria que tiene cualquier teléfono o tablet Android con eso ya sería más que suficiente para poder utilizar Android 4.4 la última versión en nuestro PC estamos esperando que nos diga el espacio que vamos a poder reducir para poder crear la partición donde desde el instalador de Android que hemos creado antes el USB boteable o sea el USB arrancable con la imagen de Android decirle que lo vamos a instalar en esta partición especialmente creada aquí nos sale la nueva pantalla donde nos sale la primera opción que es el tamaño total antes de la reducción espacio disponible para la reducción 133.990 y nosotros vamos a seleccionar aquí tamaño del espacio que desea reducir en megas vamos a seleccionar 17.000 megas que serían aproximadamente unos 16 gigas le vamos a dar a reducir esperamos a que el proceso se termine y aquí nos va a salir otra partición más que será la que vamos a utilizar para instalar nuestra versión de Android compatible con todos los PC portátiles ordenadores de sobremesa netbooks, etc. etc. esperamos pacientemente a que termine de reducir el volumen bueno, parece ser que sigue grabando bien, vamos al espacio no asignado que serían 16,60 gigas le volvemos a dar al botón derecho nuevo volumen simple siguiente siguiente asignar letra de la unidad pues la siguiente que tiene libre la dejamos en E y el sistema de archivos a formatear le vamos a dar FAT32 que nos va a ir mejor para la instalación de nuestro Android le damos a finalizar y ya nos pone aquí correcto ya podríamos salir del instalador o sea, del instalador de la herramienta de particionado de discos y ya vemos aquí como tenemos el nuevo volumen creado que si nos vamos aquí equipo podemos comparar que tenemos nuestro disco C y nuestro nuevo volumen con 16,5 gigas que es donde vamos a instalar esta última versión de Android bien, paro la grabación de pantalla porque vamos a pasar a instalarlo en el netbook el netbook con yo tengo instalado en el netbook os había dicho antes que tengo linux creo recordar pero como hace tiempo que no lo utilizo se ve que lo le volví a instalar Windows para hacer cualquier tutorial o sea que cambia un poco la historia y lo vamos a instalar en un ordenador que previamente ya tiene instalado Windows 7 el cual no vamos a borrar sino que vamos a compartir vamos a instalar Android en esta nueva partición creada y el propio Android va a crear un un sistema de arranque para una vez arrancamos el ordenador seleccionar con que sistema operativo vamos a comenzar a trabajar o con Android o con Windows o Linux bien nos vemos en el siguiente paso amigos esta la d a la 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 Gracias por ver el video